¿Qué hay banda? Hoy vamos a ver cómo liberar el tiempo porque ahorita me cuesta un poco para rebasar, como que se amensa al querer pasar a alguien están sus revoluciones normales pero siento que le hace falta más un poquito adelantarlo lo vamos a echar a onda y ahí está frío ahora vamos a acelerar tres veces arriba de tres mil revoluciones y ahora vamos a pasar al motor y aquí vamos a aflojar el distribuidor con una llave de media es esa tuerca que está al lado y vamos a desconectar el sensor de cuatro pines es este el que está enfrente y ahora vamos a... bueno antes que eso tienen que marcar dónde estaba su distribuidor yo voy a marcar con corrector aquí y aquí y vamos a moverlo un poquitito hacia acá vamos a volver a conectar el sensor y se va a oír como que se oye más parejo ahora vamos a volver a apretar el distribuidor con la llave de media ahora otra vez vamos a acelerar a tres mil y nos falta una vamos a darle otra más se subió un poco la... el ralenti antes estaba en ochocientas ahorita... lo voy a volver a echar a andar se debe de normalizar al llavazo y como pueden ver ya ahí la computadora detectó que manipulamos el tiempo y ajusta solo sus valores y ahora sí ya para rebasar como al principio les dije tienen que... que marcar su tiempo y tienen que ir rotándolo hacia adelante y hacia atrás a donde se escuche más parejo al motor y que cuando le aceleres responda al instante si... si le aceleras y... y tarda como que en subir al acelerar está un poco atrasado y lo mismo si está muy adelantado como que no va... se va a mensar al acelerarle tienen que desconectar el bulbo de cuatro pines para que... la computadora lea que están moviendo el tiempo sin... si no lo desconectan se les va a quedar acelerado o va a tardar en... bajar las revoluciones o algo así por eso tienen que... se le llama liberar el tiempo y eso ahorita la computadora detecta los... los nuevos valores espero que les haya servido suscríbanse dejen su like y nos vemos y y y y y y